Resistencia Resistencia Es la imagen de la nueva terminal Es la cancha de forever Es la loba de la plaza Y es el dono colosal Resistencia Es la noche de la biela Y el café de la ciudad Resistencia Es el nino con su magia Donde se escucha cantar Resistencia Es el clásico cortado en el sané Es la novela de Mempo Es el verso de Meloni Y es el fuelle de Casietta Resistencia Es aquel perro Fernando Con su personalidad Resistencia Es Fabriciano tallando Ese duro Urunday Resistencia Es Boglietti Que te espera en el fogón Es el coro en Arezzo Es el viejo territorio Y el rock de revolución Resistencia Resistencia La sinfónica en el guido En concierto sin igual Resistencia Es la charla de Sabelio Con Penyaki en ese bar Resistencia Resistencia Es también el duende de Chichín Oval Oval Es el viernes en la Peña Es el cuadro de Editorre Y el domingo en Radio Chaco El siluador Resistencia Es el duro viento norte Es las chicharras Y el calor Resistencia Es el toba Que te ofrece su cacharro En la estación Resistencia Es remar En el regatas Con mi amor Es Castillo Y el río negro Es la España de Paquita Y el pocholo En natación Resistencia Yo te quiero Con tu historia Y tu simpleza Si no vas Resistencia Tus chivatos Y esculturas Yo no olvidaré jamás Resistencia Cuantas cosas Yo de vos puedo contar Quiero yo seguir contigo Con tu gran barra de amigos Resistencia Mi ciudad Quiero yo seguir contigo Con tu gran barra de amigos Resistencia Mi ciudad Con tu gran barra de amigos Gracias Con tu gran barra de amigos Con tu gran barra de amigos Con tu gran barra de amigos Amén Gracias Quiero yo seguir contigo Quiero yo seguir contigo